¡Suscríbete! 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 No verás una lágrima mía llorar más por ti, dejaré tus recuerdos por ahí y después Dios dirá. No verás una lágrima mía llorar ni mis labios tu nombre gritar, solo haré para ti esta tu última canción. Y será la última noche que te quiera. Y será la última noche que te brindé, juro que te olvidaré. Y seré más feliz que tú. Y no, no podrás nunca olvidarme. Querí ver en el rostro de tu alma un inmenso amor, pero me equivoqué. Sueño cruel, después de tantas noches de amor. Nada quedó, solo, solo tu canción. No, 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 no. ¿Por qué no estás aquí? ¡Qué difícil es! Sin ti tengo miedo, eres tú mi lucero, mi gran ilusión, eres tú, la mujer que quiero. Sabes bien que yo, vivo enamorado de ti, y tú, tú eres la culpable que en mi corazón estés sufriendo así. Le pido a Dios que nunca borre de tu memoria, mi amor, porque con mi prendas, ay, cuánto te amo. Hoy que no estás, todo parece tan diferente, y no, no encuentro nada, 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 que dé consuelo a este pobre corazón. He sufrido tu ausencia, y te he extrañado, mil noches. Quise olvidarme de ti, y es que cuando más te amaba, me dijiste adiós. Creí que lo mejor, para mi corazón, era olvidarte. Que equivocado estoy, cada día que pasa, no lo soporto más. Yo estoy muriendo de tristeza, de soledad, necesito tu amor, me hace falta el calor. Como te extraño, quiero tener tu cuerpo, besar tus labios, quiero oír tu voz. Decirte que te amo, que me estoy muriendo, porque vuelvas conmigo. He comprendido, que sin ti, tan solo soy, un pobre mentiro. Era una vez, un hombre, muy feliz y enamorado. Bella mujer, bella, 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 pero mala. Ella, ella, ella dio promesas. Él le regaló su vida. Ella, 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 lo traicionó, pero caro, lo pagó. Y cuenta la historia. Mientras él de amor, casi moría. A ella, ella no le importó, se fue. Y de alguien se enamoró, ese alguien la dejó. Sola, muy sola, y volvió. Yo no sé qué voy a hacer, mi amor, sin ti. Ya no puedo soportar, mi triste realidad. La noche me recuerda a ti, y la tarde me recuerda a ti. La luna me recuerda a ti, todo me recuerda a ti. Las estrellas ya no quiero ver, y de rosas no quiero saber. Pues que todo me recuerda a ti, todo me recuerda a ti. Si pudieras regresar, te extraño tanto, mi amor. Yo te quiero de verdad, te necesito. Si quisieras regresar, si tú quisieras regresar. De repente llegaste a mi vida, inocente, y me enamoré tal vez. Por tu forma de ser, por tus ojos de miel, o tu cara de ángel. Todavía no sé qué pasó, solo sé que te amo yo. Cuando por mi culpa tú estás sufriendo, quiero regresar atrás, me arrepiento. Y el dolor que te causó, lo siento yo. Eres un sueño rígido, eres mi alegría, la dueña de mi amor. ¿Qué haría yo, si alguna vez dejarte pensar en mí? Vivir así, no, no es vivir. ¿Qué haría yo, si alguna vez dejarte pensar en mí? Mi soledad, no quiero imaginar. Sin tu amor, no sé qué haría yo. No he podido, oh, 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 oh. No he podido, oh, 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 oh. Conseguir que tú te fijes en mí. He intentado casi todo, pero tú no quieres nada de mí. Ni siquiera debo soñar en que tú me pudieras amar. Ya lo sé, ya lo sé que te debo olvidar. Pero, ¿cómo te olvido, si cada día te quiero más y más y más? Solo, solo, solo me queda esperar. Tal vez algún día tú necesites amor. Entonces, ahí estaré yo. No, 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 no. No, no, no. Cómo tú me diste amor y después triste adiós Quiero olvidar tu risa, tu voz Quiero apagar mi llanto por ti Quiero olvidar que te conocí Así, así, así como hiciste tú Amor, donde quiera que tú estés Yo te deseo lo mejor Siento que me necesitas Pero ya necesito también Dejémonos llevar por lo que sentimos Y disfrutemos por primera vez Nuestro amor Te amo y te quiero tener Yo siempre en mí Pues puro y limpio nuestro amor Lo siempre fue No pecamos si lo hacemos por amor Te quiero y tú me quieres sin maldad Por favor Vamos hoy a amarnos Por primera vez Te amo y limpio suerte No dudes más, dime lo que sientes No sé qué hacer Hasta en mi presencia sin darte cuenta Tu mejor sonrisa es para él Sorprendo las miradas Según tú no pasa nada Pero he notado que mi amigo fiel No es tan fiel Y que tal vez te ama Y ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Y que me engaña No lo creo en tus ojos Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama He perdido un amor Y un amigo del alma Y ya no quiero sufrir Yo no quería Enamorarme de ti Porque sabía Lo que pensabas de mí Pero me enamoré Pero me enamoré Como fue no lo sé Pero me enamoré Como fue no lo sé Comprendo bien Que no me quedas ganas Pero lo que hacer Cada vez me quiero más La culpa no tengo yo La culpa no tengo yo La culpa no tengo yo Culpable Culpable Mi corazón Mi corazón Escúchame Pero es mejor para los dos Si no me has olvidado Perdóname Y toma esta flor Aceptando mi error En ella te entrego Mi amor Y mi corazón Que un día marchó Lo descubrí Pues no dejo de pensar Y pensar en ti Te amo Y lo quiero revivir Amor Por favor Dí que sí Preguntando por ti Preguntando por ti Me di cuenta de todo Que aún me quieres Que aún me quieres Que aún me quieres Preguntando por ti Supe que lloras Que lloras Que lloras Que lloras Y hoy te quiero ver Y hoy te quiero ver Solo quiero saber Cuando te veré otra vez Mi vida Mi vida Son las noches imposibles Sin tu calor ¿Cuándo? Cuando te veré otra vez Mi vida Cuando Son las noches imposibles Soñándote a verte Ven 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 Mi amor Ven Ven A alegrar Mi vida Ven 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 Mi amor Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Es ausencia la razón Es porque te necesito Mía Mi amor Dime Mía Mi amor En plan Mía 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 Dime que me voy, no llores, ni digas te quiero, no lo merezco, fuiste mi amor, mi cielo, pero hoy perdóname, ya no te quiero, fueron tus palabras, las que dijeron, cantó el adiós, fueron tus palabras, las que mataron, mi ilusión, pero si alguna vez, recuerdas que yo suelo, y tú quieres volver, te esperaré aquí. Gracias por ver el video. Ya nada me parece de Dios, ni las estrellas del azul del cielo, me faltas tú, me faltas tú, por Dios te ruego, perdóname, perdóname, que sin ti muero, me faltas tú, me faltas tú, porque siempre te añoro, por las noches lloro, me faltas tú, perdóname, perdóname, y vuelve por favor, perdóname, y vuelve por favor. Tengo terminada la barca, está esperando en el puerto, tiene que existir un lugar para nuestro amor, sin envidia, sin envidia, sin maldad, sin tanto desconcierto, puede que lo encuentre allá en el otro lado del sol. Vámonos de viaje, prepara el equipaje, no hay tiempo ya, ya al despertar, la nueva luz nos guiará al mar azul, habiendo camino, hace mucha prisa que el soplo de la brisa venda a buscar, y se llevará al amanecer, nuestro amor al otro lado del sol. Ya no queda nada en el mundo que nos haga durar, para conservar el amor es mejor marchar. No nos hace falta la gente, ni vivirá a su lado. Tómame la mano, duerme y no lo pienses más. ¡Gracias Cuando más te quería Me negaste tu amor Yo que tanto soñaba Ser felices los dos Mira mi corazón Mira mi corazón Sufre, sufre Si no me querías Si me ibas a cambiar ¿Por qué me dejaste? Que te amara yo más Mira mi corazón Mira mi corazón Sufre, sufre Pero vas a llorar Tú me vas a llorar Cuando quieras a otro Cuando quieras a otro Y ese te va a llorar Pero vas a llorar Tú me vas a llorar Cuando quieras que vuelva Y tú sepas que otra Poco, poco lugar Es media noche Que llegas a las doce veintiséis No puedo dejar de ver En mi sueño fiel Tu figura, tu piel Regresa tu voz Te vuelvo a escuchar Es triste que ya no estés Es triste que ya no estés Es triste que ya no estés No puedo dejar de ver Bañarme para que te odiaras Hoy, mi amor He dejado de ser feliz porque tú me amas Nada puedo hacer, es tu deslizón Dices que no te quiero y por eso te vas Piénsalo bien, sabes que siempre yo te sigo fiel No mi amor, no creas que es tan fácil poder engañar Te conozco bien, sé que hay alguien más Porque yo si te quiero, tú no lo puedes negar Piénsalo bien, sabes que siempre yo te sigo fiel No trates de mentir, ni llores así Que yo no te creo más, que yo no te creo más Ni trates de fingir, que hoy te duele partir Si yo sé que hay alguien más, a quien quieres engañar Cariño mío Esta despedida Me está matando Hoy Con lágrimas en mis ojos Te digo adiós Te digo adiós No quiero irme Mi Dios lo sabe Que me duele tanto Te digo adiós Fuimos muy felices Pero hoy Se termina Nunca hubiera descubierto Tu infame engañar Tu infame engañar Hoy Mi pobre corazón Está muriendo Me voy amándote No puedo enviarte A pesar de tanto daño A pesar de tanto daño Como te recuerdo amor Si tú supieras Cuánto te extraño Cuánto te extraño No me quisiste más Sabiendo que sin ti No sé vivir Tú No me quisiste más No me quisiste más Solo dijiste adiós Y te marchaste Como te recuerdo amor Si tú supieras Cuánto te extraño Te quiero solo a ti Mi amor Te necesito tanto Que ya no puedo más ¿Por qué no vienes? Te quiero solo a ti Mi amor Te necesito tanto Te necesito tanto Que ya no puedo más Amor Regresa Te quiero 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 Los llevo en el alma, tu risa no puedo borrar Y mi piel se estremece cuando te recuerdo Porque te conocí, ay, solo para sufrir Y salió en mi cama en la madrugada Yo me siento triste y lloro por ti Pienso que él te abraza y te dice te amo Y apaga sus ansias, él es muy feliz Pero tú, tú me amas a mí Y es que tú, tú eres igual que yo Y es que tú, tienes miedo a decir Que por él, ya no sientes nada Y es que tú, tienes miedo a hablar Y decirle que soy yo Fue este tú, quien robó mi alegría Fuiste tú, quien mató mi ilusión Fallaste, mal amigo Me fallaste, te robaste la mujer Que era mía Escúchame, escúchame y perdóname Recuerdo que tú me decías De un amor, yo no sabía Que era ella, a quien querías En verdad, que yo no, no lo sabía Fuiste tú, quien robó mi alegría Fuiste tú, quien mató mi ilusión No me digas, por qué, por qué lo niegas Eres falso, eres cruel Igual que ella, igual que ella Escúchame, yo lo comprendo Que no me creas, nunca te fallé ¿Cómo iba a saber? Supliste, mentiste Te llevaste lo mejor que había en mi vida Te robaste la mujer Que era mía Háblame, dime Dime lo que quieras, pero háblame No voy a reclamarte Porque esta vez Lo único que quiero es saber de ti Si te perdí Convénceme Mírame a los ojos y repíteme Aunque duela tanto, tengo que entender Que lo que tuvimos lo dejamos ir Hoy todo es gris Por eso no me gustan los días nublados Porque me recuerdan que nublado tengo el corazón No tengo palabras, me robaste el alma Y es que no me gustan los días nublados Porque entre tus cosas te llevas de mi razón Se me va la calma Desde que te fuiste Ya no sale el sol Me resisto A creer que te vas Ni siquiera comprendo ¿Por qué? Porque... Porque... Pero si te vas Si te vas Te pido no llores Pero si recuérdame 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 Porque tú eres El amor de mi vida Tú El amor de mi vida Tal vez Tú nunca me amaste Tal vez Yo 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 nunca lo quise entender Tal vez Tú mañana regreses Si te vas Alguien te hará sufrir Quisiera Tú mañana regreses Pero si te vas Pero si te vas No quiero que nadie Mi amor A ti te haga Llorar Y esto es para ti Pequeña Pequeña Mirada triste Sonrisa Que me alegra El alma Pequeña Flor de primavera Pequeña Eres tú mi amor Pequeña 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 Si te veo llorar Cuántas veces Estando conmigo Diciendo te quiero Pensabas en él Y tantas veces Diciendo cariño Jogabas conmigo Y yo sin saber Y quiero decirte Si quieres irte Hazlo Aunque me duela Es mejor No voy a olvidarte Tú sabes bien Que no podría Pero tú Pero tú Vete con él Vete con él Y no vuelvas más Que tristeza me da Y que dolor Decirte estas cosas Al fin entendí Lo que es Lo que fue tu amor Un día Llegó esa mujer De rostro Y silueta hermosa Que a mis ojos Deslumbró Y a mi corazón Confundió Y a ti sin pensar Te creí Fuera de mí Hoy mi error Quiero pagar Al entender Que lo hermoso Está en el corazón Me equivoqué Tarde es Hoy lo sé Reconozco Ya te perdí Y ojalá tu perdón No me niegues Y adiós Triste me encuentro Pues te he vuelto a ver En los brazos de aquel Y él Y él No soy yo Que coraje No soy Mi conciencia me dice Y siempre me recuerda Que mi único amor Desde ayer hasta hoy Has sido tú Nunca quise entender Que siempre has estado en mí No me siento feliz Y es por eso que hoy He regresado a ti Y me fue por soledad Que aceptaste su amor Esta lágrima habla por mí No me niegues tu amor Solo te quiero a ti Como quisiera volver Al pueblo donde nací Donde con mil ilusiones Un día me despedí Años y años sin ver A mis viejitos queridos A mis hermanos del alma Y a la mujer que amé Siento nostalgia también Cómo poder olvidar Tantos amigos sinceros Cómo poder olvidar Cómo quisiera volver Cómo quisiera volver Al pueblo donde nací Dios me conceda algún día El poder volver a ver Toda la gente que quiero Y que me quiere también Cómo quisiera volver Cómo quisiera volver Por primera vez Por primera vez Como si Lo que es amor Enamorador Enamorador Tal vez Tal vez De alguien Que nunca me querrá Y que nunca sabrá Lo que siento yo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo La veo Y no sé qué hacer Y vuelvo a caminar Por donde tú Por donde tú vas Pero tú Ni me miras Te veo llorar A veces sonreír Pero no No es por mí Siempre te amaré Tú siempre serás Vida de mi vida Amor de mi amor Siempre te amaré Tú siempre serás Vida de mi vida Y tú nunca sabrás Será mi secreto Hasta el final Nunca me perdonaré No, no Lo que le hice sufrir No, no Fue siempre buena conmigo Y la abandoné Una tarde fue Yo la veía Era feliz Y sonreía Y me enamoré De aquella niña De aquella niña Confió su amor en mí Una tarde fue Cuando prometí Cuando prometí Cuando prometí Ante Dios Siempre amarla No, no Nunca me perdonaré No, no Lo que le hice sufrir No, no Fue siempre buena conmigo Y la abandoné Nunca me perdonaré Nunca me perdonaré No, no Lo que le hice sufrir No, no Pero será mi castigo No verle nada más No, no No, no No, no No, no No, no No A pedirte perdón y a buscar el amor, un día no quise más. Sé que fui yo quien causó tus lágrimas y tu dolor, perdóname. Perdóname por no saber amar y por no valorar tu cariño. Yo siempre me dabas amor y comprensión. Mi vida es como un cielo sin sol y mi mayor ilusión es estar contigo. Por eso te pido mi amor que me perdones. He intentado tanto, tanto. He luchado por tu amor. Lo único que quiero es tu cariño. Lo único que falta eres tú. Ya no sé ni cómo vivo. Hoy me siento tan perdido, ya soy como aquel niño, que lo único que te hace es llorar. Eres tú a quien mi corazón entregaría, por quien lo dejaría todo. Eres tú, mi cielo, mi universo, eres mi único amor. Y es que estoy de ti enamorado. Y es que estoy de ti enamorado. Te necesito, es necesario, te pido que perdones ya el pasado cuando yo te hice mal. Te hice mal, te hice mal. Porque te hice mal, cuando tú solamente me dabas amor. Cuando tú me entregabas todo, yo te engañaba. Porque te hice mal, porque te hice mal. No merezco nada de ti, porque ni con mi vida pagaría tus lágrimas por vivir. No merezco nada de ti, porque ni con mi vida pagaría tus lágrimas por vivir. No merezco nada de ti, porque ni con mi vida pagaría tus lágrimas por vivir. No merezco nada de ti, porque ni con mi vida pagaría tus lágrimas por vivir. No merezco nada de ti, porque ni con mi vida pagaría tus lágrimas por vivir. No merezco nada de ti, porque ni con mi vida pagaría tus lágrimas por vivir. No merezco nada de ti, porque ni con mi vida pagaría tus lágrimas por vivir. No merezco nada de ti, porque ni con mi vida pagaría tus Loque magnífico. Gracias por ver el video.